oa ahora este tambien poniendo para poder decirte No estoy escuchando No estoy escuchando Leon para el pitch A ver No, no estoy escuchando ¿El I? ¿No? Ah No, no Fíjate que no tengas un tipo Boteado desde el navegador Y a mí, a... Bueno, problemas técnicos, como siempre ¿Cómo andan? Vamos... Sí, sí, claramente Uff, te hago, no sé, 35 temporadas de 28 capítulos Ahí estoy hablando, creo que se escucha porque... A ver, ahí... Ahí reviso Sí, ahí se te escucha, ahí se te escucha ¿A usted? ¿A usted? Sí, a nosotros también, a nosotros también Ahí va Bien, bien, bien Perdón Hoy vamos a hablar... No, 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 era una huevada Jajajaja Jajajaja Un poco fuerte la música buena o bárbaro Vale Dale ahí de fondo Y la bajé Jajajaja De Twitch Me siento una señora mayor Y esto lo que me llevó a recordar Es el grupo de Facebook Publidonias Si no son parte de eso, por favor Háganse el favor Anotado En Publidonias Con Zeta En Facebook Es un grupo donde todos los integrantes Pretenden ser señoras mayores usando Facebook Es una de las pocas cosas que me da vida Todo en mayúsculas Saludos a Nora Enviar Como si ustedes vienen usando el voz a texto Es excelente Bueno Yo creo que ya podemos Empezar, ¿no? Tenemos bastante gente Para allí Sí, ¿no? Vamos Sí Bueno, bienvenidos al podcast número 3D En la barra de la taberna Hoy nos acompañan Damián de la Escolita de Roll Y Rasu de Rasu Roll Chicos, muchísimas gracias por venir Hola Son geniales Si quieren, por favor Ah, gracias Preséntense ustedes Gracias por la invitación Vos primero Dami Ok Con lo que no me gusta hacer el centro de atención, por favor ¿Qué tal? Mi nombre es Damián Me dicen Dami Porque es como el diminutivo del nombre Y armé una cosa rara que se llama Escolita de Roll Que es un servidor dedicado a aprender a jugar roll Así que si quieren aprender a jugar roll jugando Pueden sumarse Pueden buscarlo en las redes sociales y bla 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 Como Escolita de Roll en todos lados Y empezamos a streamear algunas campañas Que se juegan adentro de escuelita y algunos cuanchos Y eso es como Es quien soy Quien me he convertido Bueno, mi nombre es Rasu Bueno, gracias Damián León Para Perdón Por invitarnos Bueno, les cuento Mi nombre es Tomás Mi canal es Rasu Roll Me gusta el nombre Rasu Fue mi primer personaje En honor a él El nombre de mi canal Y nada, lo que es mi canal básicamente es Mis amigos y yo Que veníamos haciendo esto hace años Haciéndolo para los que quieran vernos, digamos Vía online Así que estamos con las camaritas Todo Trato de hacerlo bonito Y bueno, les invito a A pasarse Bien Como leen ahí en el overlay Hoy vamos a hablar Sobre Streamear Roll Para mí es algo Bastante nuevo Yo Siento que los chicos tienen más experiencia en esto Así que vamos a tratar de sacar un poco de información Y antes de ir a la intro Quiero remarcar algo que sucedió Y es que Ambos Ambos invitados Pospusieron una sesión de rol Por participar hoy en el podcast Así que chicos Eso es impresionante Muchísimas gracias Ahora sí Vamos a la intro Y después No, perdón, perdón La primera pregunta Súper importante Casi me olvido ¿Jugar un rol de mesa antes de streamear? ¿Cuánto tiempo más o menos? Sí Te juro que la pensé Y no estoy seguro A ver si fueron 11 o 12 años Lo matan Ahora ya no Sin contar El rol de foros Soy... Soy... Fui y soy un otaku Fadenido Así que rol de foros Había empezado a los 14 O 13 Tengo 29 ahora Rol con daditos 11 o 12 años Claro ¿Y vos, Ratu? Y yo... Rol siempre de dados 9 o 10 años También hay una También tengo... ¿Tengo 28 o tengo 29? Bien, ahora sí Qué bajo Vamos a pasar la intro Y vamos a empezar con todo el resto de las preguntas Dale, dale Recuerda ¿Y qué? No, no entiendo A comparación No sé si Antes de las preguntas que ya tenía planificadas Quería preguntarles ¿Cómo fue la idea para ustedes Empezar a jugar Roll por stream? ¿Y cuál desafío tuvieron A nivel inicial? ¿Qué fue lo primero que dijeron? Uy, tengo que aprender esto Ay A ver Para mí Lo del stream Es que tuve muchas etapas En cuanto a lo que es el streameo Siempre fui a construir mucho YouTube Mucho, mucho YouTube Sigo a YouTubers desde hace más de 10 o 15 años No particularmente de Roll De hecho, cosas súper alejadas del Roll Pero siempre me gustó mucho El hecho de poder documentar las cosas La documentación De lo que uno va haciendo Para después poder ver más adelante Para poder contratar Para poder sacar cosas adelante Ver mejoras, ver cambios que hubo Porque uno en el día a día En la continuidad No es muy consciente De estos pequeños cambios Y modificaciones que se van dando Entonces, creo que el primer acercamiento Al streaming Fue empezar a grabar las sesiones Presenciales que tenía de Roll Para después escucharlas Y poder ser consistente Con la historia que estaba contando Y era tipo El teléfono apoyado En el medio de la mesa Mientras todos gritábamos Y se corría el teléfono Y vibraba y sonaba La música desde el teléfono Y no se escuchaba nada O sea, creo que esa es la primera aproximación Nefasta Y después Poco antes de la cuarentena Unos meses antes de la cuarentena Cuatro o cinco meses antes Empecé a jugar A probar a jugar Roll Por computadora Y este Había empezado a streamear LOL Porque nada Me gusta la validación de la gente Que me mira Básicamente No, porque hay que hablar A ver, el ego es importante Hay que tenerlo en algún lado Y la validación de los otros Nos da una forma A nuestra personalidad Así que creo que es importante Y después Empecé a jugar Roll Y fue como Ey, esto me recopa Me recceo Y me redivierte ¿Por qué no streamearlo? Entonces hubo unas grabaciones De una primera aproximación De unas mesas Muy Rancias Que estaba masteriando Que Después murió la campaña Que estaba haciendo Y después Cuando raqué con los de escuelita de Roll Y empezó a ver Recampañas Y además fue como Che, esto estaría bueno Mostrarlo y grabarlo Y si lo hacemos Medio profesional Porque ella no era yo solo Sino era un grupo de gente Esta Fede Isa Grico Personas que dijeron Ey, resí Y se arrepentieron Y se arrepentieron con esto Y nada Me reayudaron Y entre todos En realidad fue que Básicamente empezamos A construir esto Desde la idea de Che, estaría bueno A ver si la pegamos Con la crítica del Roll Y después Una rolera Y nos pagan Un piso En Turquía ¿No? Y así arrancó Hueveando En realidad ¿Rasu? Inconveniente Perdón Sí, no Ahora vamos a entrar En detalle Sí, también fue por el hecho De querer ser Critical Role Y comprarnos un piso En No, vale Sabés que nosotros también Y bueno No, Julio La onda es que Estábamos roleando En Mesa ¿No? Y pasó esto De la pandemia Con la cuarentena Y ya no nos podíamos ver Yo conocía Role 20 Porque estuve en un Server de Discord Que se yo Entonces le propuse A los chicos Y como El máster de ese momento No podía No sabía manejar Role 20 Empecé a masteriar yo Y cambiamos de historia ¿Viste? Y nada Estábamos todos al dope Entonces Tres veces por semana Sesión Sesión Y uno de los chicos Un día dijo Probemos las cámaras Probamos las cámaras Funcionaron Y dije La próxima la streameo Básicamente Eso Yo ya venía Streameando igual También No LOL ¿Pero qué ¿Qué era? Rocket League Hearthstone Hearthstone Y Pokémon What? Sí Pinto Y nada Esto Ya tenía todo El overlay De esas cosas Y me había copado Y entré mal Y de ahí Ya lo dediqué Únicamente al rol A mi Stream Me gusta más Buenísimo Ahora En mi caso Cuando empezamos El tema del stream Como que Ninguno De mi grupo Se opuso Todos dijeron Bueno dale Vamos a aprender Esta cosa ¿Les pasó algo similar A ustedes? ¿Diferente tal vez? ¿Alguno de su grupo Dijo Ya estoy muy viejo Para esto? No No Mi Perdón Contesto porque Este grupo Que venía Sosteniendo Fue como un poco Idea de todos ¿Viste? Después nadie ayudó Pero No Más No Mentira Siempre Siempre ponen Todo ello Pero Claro Entonces Esto de Del stream Incluso hizo que Todos se pongan Más en personaje Que querramos Hacerlo mejor Así que Nada Estamos agradecidos De que haya empezado Esta aventura Entiendo Sete A mi lo que me regularizó Fue el tema De las mesas ¿No? Todavía vivimos Muy lejos El lunes Del otro Entonces Nos jugamos A juntar Robles Una vez Al mes O mes Por medio Y eran tipo Sesiones De Nueve Horas Doce Horas De corrido Que terminábamos Todos ¿Puedes insultar A tu canal? Que debería haber Preguntado Pero Terminábamos Re quemados ¿Viste? Cuando llega Un punto De que estás Así tirado Chorreando Baba Y decís Pásame la Messi El Casteo Fireball No Es como Ya en un Punto De automatismo Interesante Y estás jugando Otro juego Además Cada uno Está Pero En un mundo Completamente Diferente Estar en personaje Que no No existe O sea El metajuego Estamos jugando Metajuego Básicamente Y cuando empezamos A jugar online Era como Bueno Una vez por semana Tres horitas Cuatro horitas Y fueras Todas las semanas Eso fue súper importante Onde mejoró muchísimo La regularidad Porque Yo para poder Contarme con Les pibes Y tenía que Tomarme dos bondis Y hacer dos horas Y media de viaje De ida Y esta la vuelta Claro La vuelta Después de doce horas A los gritos Imaginate ¿No? Y que así Todes Es como Había PS Que nada Súper complejo Y estaban Así que nada Para mí El run online Fue La salvación Me encanta Que sus grupos Dijeron Sí Vamos Dale Porque queremos Jugar rock Con ustedes Y vamos A lograrlo De alguna manera Como sea Eso es buenísimo Es un comentario Que recibió bastante Muchos grupos Que se desarmaron Porque No querían En esta parte Muchísima gente Muchísima gente Con el segundo grupo Que iba a armar yo Va Que ahora estamos jugando Los miércoles Justamente Había Una persona La invité Y no estaba enterado Que Que era para Rolear Para streamear Al día siguiente Al día anterior Le pido La que tenga La cámara lista Que se yo Por si acaso No se ha llevado Me dijo Por qué la cámara Blablabla Así que tuve Asnea Que es el jugador Que conseguí Lo conseguí El mismo día Menos mal Porque Hay gente que no quiere Claramente Está en su derecho Está bien Ahora una pregunta Un poco Ya más metiéndonos En el stream ¿Qué les hubiera gustado Saber Antes de streamear? A mí Una cantidad infinita De cosas Por ejemplo Configurar un overlay O pola mágica Pero ¿A ustedes Hay algo que Que les hubiera gustado Saber desde el principio? No Yo También Lo del overlay Digamos Me hubiera gustado Meterle a la edición De video También Un par de cosas Para hacer detalles O estar más enterado De todo La verdad que Que tuve que trabajar Muy sobre la marcha Y Y nada Con lo perfeccionista Que soy con esto Me jugó en contra Pero La verdad que Lo aprendí Lo estoy aprendiendo Y está re bueno Así que No faltó Digamos Yo no tuve problema Justamente Porque estoy en el polo opuesto Que raso Yo no soy un perfeccionista Soy el maomenista No Que para mí O sea Si anda Anda Es como A ver No Se escucha Más o menos Viola Se ve un toque Re bien Y después Todo el resto Es simplemente Ir mejorando Si Si se ponen A ver No sé En tu canal de YouTube Las primeras sesiones Que se grabaron Ay por favor Eran un horror Eran un desastre Los volúmenes Estaban todos re mal Todos los micrófonos Tenían ruido No había cámaras En un principio Porque ¿Qué es eso? Brujería Es como Eso fue La idea fue surgiendo Más adelante ¿Qué es un overlay? O sea Era como Creo que el primer overlay Que hubo No sé Ni quién se Creo que fue a fe De que se le ocurrió 10 o 15 minutos Antes del primer stream Y fue como Bueno A ver Pará Abro Photoshop Tra 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 Pumba Y viaja ¿No? Y creo que esa es la Creo que esa es la magia De De tener las cosas ¿Cómo es esto? Registradas ¿No? Si vos te pones Que no lo hace nadie Y creo que Nunca lo va a hacer nadie Pero si vos te pones A ver Por ejemplo La campaña que usamos Que es De Tinchos y Milipiris Que es de Monsters of the Week Ves el primer capítulo Y ves el último Ves una Una Gran evolución En todo En el aspecto técnico En la narrativa En la interpretación De personajes En un montón De situaciones diferentes Entonces Creo que No importa Cuán perfeccionista seas Nunca vas a tener Todo de antemano Es imposible Siempre algo va a fallar Uy se me murió la cámara Re fuerte Ah justo cuando estabas diciendo Que puede fallar Así que Exacto Ven ese manchón verde Bueno Eso define mi vida Bueno me encanta Creo que Si Esto es importante Porque Otra de las cosas Con las cuales Se me acercó la gente Del tema del stream Era Decidme todo lo que necesito Para streamear Y La verdad que Lo básico Es muy poco Y todo lo demás Es una gran decoración Que se le puede agregar Y siempre es útil Y queda lindo Pero está bueno Tener estos dos polos Digamos De que Uno Mucho mucho más al detalle Y otro Vamos a ver que sale Es medio una plastilina Y hay que darle forma Así que Que mierda Y esto me lleva A lo siguiente Es Cuando empezaron A streamear ¿Qué fue lo que más Les sorprendió Del stream? A mí Fue Escucharme hablar ¿No? Porque rara vez Lo hago Estar en cámara Y esas cosas ¿No? Verme Verme realmente Dirigir Nunca lo hice Nunca me había puesto Una cámara Entonces fue Una gran sorpresa Está muy bien Del stream En general O sea Del verme a mí En el stream O del stream De hacer stream No entiendo bien La pregunta No ¿Cómo te parezca O qué fue algo Que te sorprendió Durante el stream O de la actividad De streamear Roel Principalmente Claro A mí el stream Me ayudó mucho A ponerle pilas A algo que Que me gusta Y Es algo Yo tengo un laburo Que la verdad Que no me gusta hacerlo Entonces El hecho De tener Este hobby Este El hecho De concentrarme En algo Que se haga Visible Que se haga posible Que guste O no Pero recibir críticas Es algo que aprendí Aprendí Nada Le descubrí Este toque A la vida Que me está gustando Sí Muy romántico Está bien Hay que gramatizar Me perdí un toque Sí Me perdí un toque En los comentarios De toda gente Que se está actuando Ey Re viola Hay un montón De gente Hay un montón De gente Esto Esto es Lo que más Me llamó la atención Que gente Quiere escucharme Que algo Que yo estoy Haciendo Por el mero Hecho de hacerlo Porque disfruto Hacerlo Haya gente Que lo comparta Eso Es algo Que me Cripió Una bocha Porque Es así Es como Estoy compartiendo O con gente Que no conozco O estoy compartiendo Con amigues Y me estoy divirtiendo O sea Estoy viviendo Algo privado ¿No? Estoy viviendo Prácticamente Un uno a uno Con las otras personas Y hay gente Que lo está mirando Y está comentando Y lo sigue Y puede interactuar Entonces Es algo Muy loco Esto de Compartir La La El vínculo La La esencia Privada O directa Que se tiene Con la otra persona Que la gente Le importe O por chusma O para barriar Pero no importa Hay gente que está ahí Como Capitán Bardo Claro que Capitán Bardo Siempre está Está en todos lados Siempre te tira alguna Que vos decís Capo ¿Qué onda? Está con el Team Shorty También Está siempre Eso es re loco Bueno Me voy a saltar una pregunta Pero es Es un tema Súper importante La audiencia Y voy a aclarar algo No es que estoy Ignorando Las preguntas ahí Voy a dejar un espacio Al final Para leer algunas Y presentarse A los chicos Pero Quería seguir Charlando del tema ¿Cómo sienten ustedes La audiencia? Damián ya dio Un 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 Una gran presentación Al respecto Pero a mí Me fascina también Para mí es algo Impresionante Cuando haces algo Con mucho cariño Y le pones muchas ganas Está bueno que te vean Pero justamente Lo que decía De la privacidad Antes del stream El rol Era privado ¿No? Por una cuestión De que nos juntamos En esta casa Y Todas las personas Que nosotros conocemos Pueden llegar a venir Acá estamos abriendo La puerta al mundo ¿Cómo fue para ustedes Las primeras interacciones Con su audiencia? Bueno La primera Bueno En realidad Es esto de Que dice Dami Que es el El hecho de que alguien Como que Quiera verte Quiera compartir Ese momento Que estás disfrutando tanto Y es como Bien Esto está muy bueno Me encantaría Sí Ver un Acá por ejemplo Este Interacción del público Me encantaría Verla en una partida En una partida De las mías Así De que se caigan de risa De que den idea A los jugadores mismos O poder iniciar una votación Aquí en Ataco Primero Cosas que se me ocurren Que si tuviera Más público Tendría mucho más sentido Y Y nada Cada vez que aparece Una palabrita Un esto Un lo otro Se me alegra el corazón Está rico Sí Las Las primeras La primera gente Que estuve Que estuvo mirando Mi primera audiencia Fueron mis amigues Entonces La primera audiencia Creo que fue muy No fue impactante Porque Les quemé la cabeza Fue como A ver Somos amigos Me tienen que bancar Van a entrar Y Van a Van a mirar Lo que estoy haciendo Y van a comentar Cosas al respecto Es su obligación Pero Pudo no haber sido Tan así Realmente no lo recuerdo Es probable Que haya sido así Este Entonces Creo que las primeras Interacciones Fueron Fueron Super Super Tranqui Porque era Era como Bueno Es mi amigo Que forma parte De mismo grupo Que Forma parte de mismo grupo Con quienes estoy Roleando O sea Esa persona quizás No rolea particularmente O no rolea Esa sesión Pero está ahí Está al tanto Entonces un montón De los chistes Internos Que hay Como las dinámicas Ya las conoce Y se suma Entonces Era algo como Super tranqui Y eso fue Antes de empezar Con la escuelita Cuando arranqué Con la escuelita De rol Que en la escuelita De rol No terminó Con amigues Bueno Ahora sí Porque ahora Se convirtió En mis amigues Este Eso fue Super más raro Porque Empezó a haber gente Que estaba Bastante seguido Y que nos empezó A raidear personas Y como Ey que compado Su contenido O no Mirá lo que está A punto de pasar Eso fue Super surreal Yo creo que No terminó De caer Eso que nos miran 10 personas 15 O sea Es algo Re chiquito Pero así todo Creo que No sé Es como Me da una especie De ansiedad Rara Pero super linda Es como una adrenalina De Ah No sé A mí me pasa Que Esticulo mucho Con las manos Pero justo no se ve Porque estoy haciendo Como así Y así Se pierde Se pierde tipo El 60% De tu Interacción Vale A mí me pasa Digamos que Con mi timidez Me daba Mucha cosa Empezar A A streamear ¿No? Porque Con un grupo Cerrado Es más fácil Es más fácil ¿No? Porque yo ya los conozco Ya me conocen a mí El contrato social Ya se estableció Pero Justamente Al invitar A cualquiera Que tenga ganas De venir a ver Cambia un poco Así que Esto ya La siguiente pregunta es Si viene alguien Y les dice Quiero empezar a streamear ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero Que le dirían? Consejo Le sale a ustedes Bajate el OBS Gran Gran primer Buena idea Sí Bueno sí En base a hardware Digo software También hay un par de consejos Que Con un celular Tenés una cámara Que es algo que aprendí En el stream Bueno en realidad Antes cuando Roleábamos con cámara Pero está Re bueno eso Yo recomiendo mucho Que Que se consigan Un equipo O O así amigos Que también Los acompañen En la aventura Eh Bueno si no los tienen También se puede hacer Claramente Pero ayuda mucho Que Que alguien Tiene una mano Con esto Que alguien Tiene una mano Con lo otro No sé Porque es mucho Delegar Eso Eso es un Re consejo Delegar Que no todo Recabe en una persona Porque no podemos Es Es demasiado Para estar atento Y el hecho De poder delegar Yo siendo Un obsesivo Del control Eh Los administradores De escuelita Lo saben Saben lo que me cuesta Delegar Y que ahora le agarré El gustito Y que te delego Hasta Delegar Eh Pero Pero eso Delegar Onda No se necesita Demasiado Para poder Streamear Obviamente Cuando digo No se necesita Demasiado No se necesita Que una persona Tenga todo Entonces El poder delegar Por ahí Estás delegando Que otra persona Que tenga Más recursos Y que por Por lo tanto Tenga Una mejor computadora Y tenga una mejor conexión a internet Sea quien Efectivamente Realice el stream Eh No El hecho De ser DM O narrador Director de juego Sea cual sea El sistema Eh Y además Estarse ocupando De las transiciones Y que Nada falle Al momento De estar transmitiendo Eh Y además Que se esté grabando Y que esté todo nivelado Es mucha carga Entonces Yo no recomendaría Que todo ese trabajo Lo haga el DM Bajo ningún concepto Es como Que el máster Se dedique A material Y Si tiene la posibilidad De delegar esto Este Y de última Que se encargue más De De los preparativos Y la previa Es decir Hay que hacer Un overlay ¿Qué es un overlay? Lo que tenemos acá Este tablón De fondo Con los marquitos Con los nombres De las personas Con la animación Del fueguito Que está Buenísima ¿No? Entonces Que se prepare De antemano Que se deleguen Che yo sé hacer esto Yo sé hacer lo otro Y de esa manera Y de esa manera Se vuelve mucho Más ameno Para todo eso Creo que eso Es la clave Estoy completamente De acuerdo Completamente de acuerdo Yo no sé hacer Nada Tuve que aprender A usar el OBS Pero bueno Gracias a A Bachi Y a Luciana Que se encargaron De los overlay Max De la música Sí, sí Excelente Admitente Menos mal Que salgan A hacer todas las cosas O las aprendieron Para lograrlo Porque Yo no sé Pero es un gran consejo Después de todo El rol es una actividad En grupo Así que Hay diferentes habilidades Dentro de su Grupo de juego Así que Seguro alguien Va a poder aprender A ver Es como esta regla Implícita Que no sé si la tienen Todos los grupos Pero que En la mía estaba Que el máster No cocina A lo sumo Lava los platos Pero el máster No cocina O sea No sé Quizás me lo estoy inventando Ahora Pero yo creo que El máster No debería cocinar Porque nada El máster Preparó cosas De antemano Para la sesión El resto Lo estaba disfrutando In situ Entonces El resto Cocina Y pega la cebolla Y corta la papa Que es un bajón Lo de la cebolla Y el máster No sé ¿Qué sé yo? Toma birra ¿Cuál hay? Pero eso Deleguen Deleguen Y nada No sé si está la gran cosa Hoy en día Tenemos la suerte De que Hay un montón De aplicaciones Que están optimizadas Para el streaming Tenemos Literalmente Si tienes una conexión Decente Se puede streamear Y armar todo Directamente Desde un celular Y tenés cámara Y tenés paracetera de dados Y tenés para armar Un montón de escenas Es una locura Encima tenés Todos los tutoriales En YouTube En Google O sea tenés información En todos lados Y si no sabes usar algo Buscás Y solucionás Prueba y error Y eso Alguien lo hizo antes Claro Alguien se metió Y por suerte Lo subió Claro Y tenés tutoriales De 35 segundos Que te solucionan La vida Es alucinante Eso es verdad Ya llegamos a un momento Donde los tutoriales Son muy específicos O que escribís tu problema Y te sale la solución No hace falta ver un video De 4 horas Claro Y creo que estar Estar abierto A ¿Cómo es esto? Estar abierto A equivocarse Uff Uno Es como Es como Es como Es como Masterear Uno cuando está Mastereando No importa Cuanto se prepare Las cosas Te van a ir de las manos Por La vida ¿No? Uno no puede Controlar todo Es imposible Entonces Nada Estar dispuesto A que las cosas Salgan mal Ir aprendiendo Sobre los errores Buscar ayuda ¿Qué tal a la gente? ¿Ves a alguien que estremea Y que decís Che, este overlay Está re peorado ¿Quién lo hizo? Te vas a decir Onda Hoy en día La gente No suele ser mezquina Con el conocimiento Y si la gente Es mezquina de conocimiento Y bueno Nada No me interesa tenerte cerca Para que te pregunto No te veo nunca más Ni nos vimos Eso es verdad Va a ser mucho más fácil Ahora encontrar Incluso artistas Que hacen cosas Para streamer Por ejemplo ¿Ves a la gente Que hace overlay Y podés llegar A conectarlo Sin problema Fue como un PC Totalmente Totalmente Y de hecho La comunidad De streaming De rol En español Bueno En esta parte Del mundo No es gigante No es absurdamente enorme Somos pocos Y nos conocemos todos Entonces Generalmente Aparecemos En el stream Del otro Saludamos Y creo Que nadie Va a tener Un problema Si ustedes Dicen Hey ¿Qué música Estás usando? Este tema Toma Y te pasas El link Es que es así Además Que se yo Tenemos Latinoamérica En las venas ¿No? Es como que Shedding Y skering Creo que es algo Que tienen muchos Y eso está Re piola ¿Sabes algo Que me sorprendió Mucho? Bueno Nosotras en la escuelita También tenemos Un podcast Del que Leon y Razu Ambos Formaron parte Que se llama Recreo de rol Y fue como Estaba hablando con Grieco Uno de los admins De escuelita Y fue como Che Y si hacemos Y si le decimos a la gente Para hacer colaboración Bueno dale Seguro que nadie nos da bola Y en una Fueron creo que dos días O tres días Que le escribía Consiguieron Una banda de gente Todos dijeron que sí Sí Todos Es que está bueno compartir Una persona que dijera que no Y eso fue Re Fue re Heartwarming Creo que Está muy piola Sí Eso se nota De nuevo La comunidad de stream de rol Se presta A la colaboración Acá lo están viendo Lo vieron en el En el stream En el recreo de rol También En el que participamos Después del de Razu Dale un manche Dale Pero En el caso Digamos De que ustedes quieran Empezar esto De que alguien diga Yo me gustaría Empezar a streamear Sepan que tienen Las puertas abiertas Y las posibilidades De pedir ayuda O preguntar dudas A cualquiera De los que estamos Acá haciéndolo Esto es sumamente importante Totalmente Totalmente Ahora Ahora volvamos un poco A A lo que tenía pensado yo Esto ya A lo más crío Esto es algo Que dijo Razu Al principio Pero quiero Quiero entrar un poco Más en detalle Y es ¿Tuvieron que cambiar Algo en su forma De jugar O de preparar El juego Cuando empezaron A streamear? Porque si me Voy a empezar Perdón A mi me pasó Que me di cuenta Que estaba mucho Más enfocado En la actividad Cuando jugas En la mesa Estás con tu grupo De amigos Hay papitas en el medio Hay una cerveza Una nación Lo que sea Y estás charlando Y es una Una actividad Re linda Para pasar Estás Con la gente Que querés Pero Cuando estás Streameando Y cuando estás Jugando online Como que está Todo mucho Más ubicado Para jugar Roll Y ocupar Todo el tiempo Jugando Roll ¿A usted Le pasó algo así? Completamente Era Era Pleno Roll Se sabía que En ese tiempo Hasta que Terminaba el stream Se roleaba Y nada Mucho más concentrado También Me pasó De Claro que ya lo mencioné Antes de preparar Todo mucho más ¿No? De meternos en personaje De decir Vamos a dar un show Que si alguien nos ve Diga Que bueno Que bueno Que bueno Escuchar esto Que se yo Y nada A mi me encanta Ver mis streams No es que los miro todos Porque bueno Son como 3-4 horas Y es difícil Pero Pero sí Me gusta Vernos Analizar Yo Y Hay veces que me río Con chistes Que ya escuché ¿Viste? Como Que tonto Bueno Y después Forma de jugar Y A ver Quizás en un grupo De amigos Interno Donde El chiste El mal chiste Se entienda Como una broma Porque ya nos conocemos Todos Acá no se hace Y lo tenemos Todo Ultra claro Que el mensaje Que queremos mostrar Es Otro Por más de que El chiste En cierto contexto Puede hacerse Es lo único Que cambié No De nada Pero todo lo demás Somos nosotros A mí lo que me pasó Es que Siempre hago esta Mea culpa ¿No? Hola ¿Qué tal? Me llamo Damián Y jugué Deide De cuarta edición Con el mismo grupo De personas Durante siete años Me alegro Me alegro Que hayamos tenido Esta introducción Es un bajón Sí Ya todos Ya todos Lo saben Move on Lo que me pasó Quiero hacer Una aclaración Acá A la parte De la mea culpa Estoy seguro Que la pasaron Re bien Fueron siete años Obvio No importa el sistema Chicos Quinta edición No tiene sentido Fight me Es como Nada Podemos discutir esto Cuando quieras Porque te salen Duro muerto Con cuchillos Después Después Lo que me pasó Es que como Estuve muy enfrascado Con las mismas personas O con los grupos Mutando muy poco Mi forma de maestereo No evolucionó mucho Siempre estuvo muy estancada Porque siempre fue como Muy claustro Muy siempre lo mismo Era el forever the end Del grupo Y se jugaba rol Porque yo hinchaba las bolas Porque era como Juguemos rol Que me muero Bueno ¿Quién maesterea? Yo no Yo no Yo no Y tal Yo te muevo No me animo Claro No me animo Dale Capo Lo tengo haciendo hace cinco años Maesterea Tengo años Este Y cuando empezás a jugar rol online Que arranqué a jugar Con canadienses Se nos trae Que se llama Caotic Caos Gente súper bella Que ahí arranqué a jugar Descubrí que estaba Quinta edición de B&B La conocía Y empecé a jugar Sistemas nuevos Me metí en una campaña Masterada por Un inglés De Monstros de WIC Empecé a ver Un montón De formas diferentes De masteriar Y experimentarlas De primera mano Yo hablando En un quechua Inentendible Pero la gente Me ha revancado Y ahora puedo hablar En un inglés Mínimamente fluido Este Entonces Ahí Logré absorber Un montón De cosas Diferentes Cosas que antes No tenía en cuenta Y yo volví a masteriar Y al toque Empecé a streamear O sea Arranqué a master de vuelta Y a los Tres meses Cuatro meses Arranqué con los streamings Entonces Se modificó mucho Mi forma De masteriar No solamente Porque arranqué A streamear Sino porque Me vi nutrido Un montón De cosas diferentes Tanto como DM Como como jugador Antes no le prestaba Atención A las narraciones De las escenas A lo que es El color De la partida No A las tensiones No le prestaba Tanta atención Al foco Porque era mucho más Novato Inexperimentado Que estaba siempre En la zona de confort Y creo que Crecí mucho Como narrador Y como jugador A la par En la cual empecé A streamear Entonces creo que Fue algo que Se dio casi natural Ahora te puedo Narrar escenas Que tienen mucha emoción Y mucho color Gracias a Todo esto A que va a haber Más gente Que lo va a estar mirando A que yo voy a tener El registro Para verlo Entonces soy Como Un poco exigente Conmigo mismo Aunque Que me dejó Ser un desastre Es como Culpa retroactiva Así creo que es eso Creo que Eso es lo que Permitió el streaming También Forzarme A seguir Incorporando Cosas de Diferentes personas Eso Uno de los puntos Que quiero remarcar Está bueno Que ya lo dijiste Varias veces Que es Lo de Guardar la partida O que quede Para poder ir vos Y decir A ver qué hice A ver cómo lo hice A ver Cómo lo podría haber hecho De otra manera Se llama El Jerpintero Del pueblo Eso es sumamente Importante Los nombres Pero Es Es realmente útil Tenerlo ahí Te pones el stream De fondo Mientras estás Haciendo otra cosa Empezás a prestar La atención A las cosas Que se te escaparon Lo de describir La atención El color de la escena Todas esas cosas En el stream Son útiles Porque hay mucha gente Que realmente Lo que me encontré yo Fue que Los ponen de fondo Mientras hacen otras cosas Todos los escuchan nomás No los miran Principalmente Entonces Esa información Se tiene que decir Realmente Porque tiene que ser Como dijo Razu Tiene que ser un show Porque hay un espectador Y ahí cambia todo No es un grupo de amigos En el grupo de amigos Así cerrado Como dijo Dami Creo que pasa esto De que En algún punto Digamos Se genera un vicio Y hay muchas cosas Establecidas Entonces Por ahí No hace falta No hace falta decir Cómo era todo Describir todo Como que ya se entiende Tal vez por error Tal vez por no Pero Está bueno Muy bueno eso De expandir La mesa Y probar Jugar con otra gente Otros sistemas O de otra manera Ahora Ahora Siguiendo con las preguntas Personales Aprendieron algo De ustedes A la hora de streamear Porque A mí me pasó Que sí A mí me pasó Que Vi mi timidez Por primera vez En vivo Digamos Vi Como yo me quedaba En silencio Esperando Quieto No reaccionando Simplemente De espectador Y Y me ayudó Un poco A romperla Y es algo Que valoro muchísimo Y que cada vez Que streameo Me veo En el momento De decir Bueno Me va a quedar así Y puedo tomar una acción Al respecto Y moverme De ese lugar ¿A ustedes Les pasó algo así? Bueno Yo ya Más o menos Había dicho algo Que Que es que sí Que aprendí Que cuando algo Me motiva mucho Puedo ser Muy perseverante Y muy perfeccionista Que es algo Que yo antes No lo era Pero con esto En específico Aprendí A comprometerme Conmigo mismo O sea Zarpado A aprendizaje No Pero bueno Me pasó Qué sé yo Profundizando Y nada También me enseñó Que preparar Las sesiones De rol Es mucho mejor Que improvisar Todo Y esto Lo vemos Con Dami En su podcast Y Y nada Eso Así que si quieren Vayan a verlo Chivo Ah bien ahí Chivo Yo No sé Soy La clase De persona Que escucha Los audios De whatsapp Que manda Ah Eso Dice Dami Mucho de mí Entonces No creo Que haya tenido Esta cosa Esta sorpresa De encontrarme De escucharme O de verme Como interactúo Soy profe Y desde hace Doy clases Hace muchos años Como Siete Nueve años Que doy clases En diferentes áreas Y estoy por hacerme Profe de artes visuales Entonces Siempre también estuve En la parte De lo que es La didáctica O el hablar Con un público No es algo Que me sea ajeno Es súper diferente Pero no es algo Que sea ajeno Entonces No estoy No pone nervioso De la mirada Del otro Y si alguien Me lleva a seguir Y me instra La persona Cada tanto Me siento Enfrente de la cámara Y ranteo Sobre las probadas Más Inauditas Entonces No creo Que Este No creo Que me haya Sorprendido Esa parte Y creo Que Que también Esto del streaming Como lo tomo Yo Que suena Súper descuidado Pero Nuestros streaming No están tan malos O sea Ustedes los ven Están bien Pero Yo sigo tomándolos Como La partida Que yo estoy jugando La estoy jugando Con mis amigas No la estoy jugando Con un público Y el público A veces Me entero que está O Siempre jodo A todos De Che Streamíamos esto Pero Más que nada Es porque No sé Es como algo secundario Es como decía Bimi en los En los Que es de 12 deudas En los comentarios Que Depende Para uno Puede streamar Para uno O puede streamar Para un público Entonces Creo que Nuestros streamings Siempre se dieron Para nosotros mismos Entonces Somos nosotros Con un público Que puede o no Estar Y eso no nos Cambia La forma en la que Jugamos Como interactuamos Entre nosotres Y creo que eso También es lo que Puede ya ser Atractivo De algo Que vos estás viendo Creo que es más Interesante ver Las dinámicas Interpersonales Que hay Entre los jugadores Y sentirse parte De Ese grupo A decir Tengo Actores Re zarpados Que están haciendo Un papel increíble Porque Quizás Para eso Prefiero ver Una obra de teatro O O no sé Creo que Los podcasts De rol Que yo sigo Como Matona de R&D Podcast O Dungeon Madadis Si bien son cosas Que estén streameando Pero O sea Vos Escuchás O sentís Esta Interacción Entre las personas Que es Es muy El grupo De amigos Que se están Cagando de risa Y de pedro Le sale algo Que es increíble Y creo que Eso es fantástico Creo que Eso también Es la impronta Que Que le damos Desde escuelita Somos Este grupo De personas Desalineadas Que hacen las cosas Más o menos Y que si sale Sale Y que piola Que quieras compartirlo Con nosotros Creo que Ese es el enfoque Que tenemos Y por eso Las diferencias Que hay Con por ejemplo Lo que hace Rasu Que vos Ves sus streamings Que los hace En horarios Inauditos Como un domingo A la mañana Un buen domingo A la mañana Con Rasu Con el café En la mano Mirá Yo también Ahí con la toquera Bueno Che como A masteriar Y vos ves Las roleadas Las partidas Que tiene Y la historia No tiene baches Y tiene una dirección De la mesa Re fluida Y es como Che Que piola Y se nota El esfuerzo Que le están poniendo A lo que están haciendo Y se nota Que es algo que Lo están haciendo Para generar un contenido De calidad ¿No? Y creo que Nosotros O al menos Las partidas Que yo Mastereo Que son cada vez menos Están hechas Para pasarlas Con el grupo en sí Este Que se yo Tenemos diferentes masters ¿No? Por ejemplo No sé Fox Que masteria Los miércoles En este horario Desventuras En tercera El chabón Es Súper aplicado Es súper Metódico Te prepara En la historia Y dijo Vamos a jugar Una campaña Y estuvo meses Escribiéndola Antes que no Marquemos Guau Meses Hasta que no terminó De escribir El continente El continente Donde vamos a estar Con todas las fucking ciudades Y con 35 subquest Y tiene preparadas 35 sesiones Más adelante Por si llegamos A avanzar Más rápido No arrancó A stremear Y eso es lo que hace Rasu Este Entonces Como que cada uno Tiene su impronta Y eso se nota También en las diferentes Transiones que hacemos ¿No? Es cuestión de gusto Yo me cago de risa Con ustedes Y con Amigo me entretengo más Digamos Es cuestión de gusto Claro Entonces Eso quería aprovechar Digamos Porque ahora estamos Como dándole consejos Al espectador ¿No? Que es lo que vos Deberías apuntar a ver Y esto es algo Que lo discutí mucho Yo con algunas personas Justamente por el tema De Critical Role Que es que ¿Por qué juegan tan bien? ¿Qué es lo que hacen? Etcétera Y lo principal que tienen Es que son amigos Y se conocen hace mucho Y eso es A lo que Si hay algo que Que me gustaría Sacar de Critical Role Es esa conexión Y es lo que yo tengo Con mi grupo de rol Y es lo que se ve En los grupos de rol Que se stremean acá Lo importante Son las dinámicas La historia Y meterte en los personajes Y lo que hacen Eso siempre está bueno Porque estás viendo una serie Estás viendo un show Estás viendo un espectáculo De alguna manera Pero También estás viendo Las personas Están ahí atrás Riendose Mientras Deciden Pararse arriba del caballo En vez de ir sentado O algo por el estilo Es sumamente importante Eso Como dijiste Las dinámicas de grupo Son 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 lo más importante De un grupo de rol ¿Cómo se lleva la gente? ¿Qué tan bien la pasa? En el fondo Cuando ahí Pasa algo Y se ríen por tres minutos Pero bueno Ahí no avanzó nada Pero se están matando De la risa Todos Eso es sumamente importante ¿Cómo es para ustedes? Esto ya lo mencionaron Que lo hacen Pero ¿Cómo es para ustedes Ver a otros streamers Ahora que lo hacen? Bueno Yo Lo noto más De la empatía ¿Querías contar vos Más o menos Cómo lo vivís? Dale Dale No, no, no Contá vos Bueno Como el hecho de Uh Quizás se lo escucho Un poquito abajo Voy a avisarle No toca algo Me gusta Lo digo No toca algo Quizás está fallando Que se yo Lo menciono Como un consejo Todavía no me pasa Igual que vi algo Que tenga que mencionar Más allá de las fallas Del stream Que se nos dan a todos Pero más que nada De eso Saqué ideas De overlays De muchos streams El hecho De que vos Hayas hecho Tu música Para que la hayas hecho Max Le pedí a un amigo Que me haga Una musiquita Que se yo Digo Está re buena La idea La verdad Y nada Te lo dejo A la barra loco Y me está haciendo Una musiquita Qué bien Así que Es eso también Viste Es el hecho De adquirir Como vos dijiste Si alguien está Si le preguntás A alguien Te va a compartir Su experiencia Y es Más que nada De ese lado Lo veo Yo creo que Aprecio el esfuerzo ¿No? Antes Por ahí Veía un streaming De lo que sea Que nunca fui De mirar muchos streamings Soy muy amigo De la postproducción Como consumidor Como consumidor Solo como consumidor Y por ahí Y por ahí Ahora veo Y es como Todo el laburo Que tienen Lo que están Haciendo los demás Y creo que Reconocérselo a la gente Justamente esto Del empatía Que dice Razo Es como Cada vez que veo Que están Haciendo algo Y que le están O sea Cualquier persona Que esté streameando Sea cual sea El motivo Por el cual Esté streameando Que no importa Cual es el motivo Sino que lo está haciendo Está pidiendo Un montón de esfuerzo Y un montón de amor Porque A ver Si estamos acá Si te miran Cuatro personas O te miran Veinte O te miran Cincuenta No sacás Rédito de esto Ni chance No hay forma O sea Es como No ahora Quizás dentro Un par de años Quizás Son muchos supuestos Que uno nunca sabe Entonces Eso de reconocer El esfuerzo Y el amor Con el que hacen Las cosas Hacen que Que nada Veo que alguien Está paniqueando En un stream Como Ey Que piola Hola Como andan O como Intentar Relajar Las tensiones Si sé como resolver algo Le mando un privado Le digo Che Fíjate esto Che Mira a mi Me resulta más esto Porque son Nadie Nadie nace sabiendo Y si Uno Quizás está muy encascado Con una cosa Y el resto Nada Uno siempre tiene Una visera Que te impide ver El gran panorama Entonces Que te lo marquen de afuera Es algo súper importante Y a tomar El feedback De lo que a uno También le pasa Y decir Che mira Yo he puesto Suena esto De esta manera O ¿Por qué no se animan A poner cámaras? ¿No? O Todo ese tipo de cosas Creo que es como Valorar más El esfuerzo Que se le pone Detrás A cada streaming Independientemente De lo que estén haciendo Es el laburo que es Es el laburo que es Dios Completamente de acuerdo No es por decir Digamos que Nosotros Mirennos a nosotros Que nos esforzamos Más que lo demás Hacer un stream Es muchísimo trabajo Es realmente Mucho esfuerzo No solo La parte técnica Sino la coordinación De logística Que necesitas 5 o 6 personas A la misma hora Con la agenda libre Durante X periodo de tiempo Con cámara Cámara, micrófono Y conexión a internet buena Claro Imagino que esa es la razón Por la cual Razu Estremea a las 8 de la mañana ¿No? El domingo Por suerte Ahora ya lo movimos A los viernes 7 y media Estamos todos Pero igual También eso es importante Porque Las franjas de horario De stream Que tenemos Las compartimos Todos Si alguien está streameando Generalmente Lo que pasa Es que Bueno Vos decís que yo Nosotros hacemos ahora Por ejemplo Miercles Seguro hay alguien Ahora streameando Y esto nos lleva A lo siguiente Los raids Que creo que lo mencionamos Por ahí Es genial Recibir un raid Si vos estás Trabajando Y ponés en stream Y estás así Estás jugando ¿No? Un reto largo Y de repente Ves que te llegan No sé De entre uno Y X cantidad de personas A verte Porque vino alguien A traer todo su público Eso es fantástico Y se siente genial Así que Es como Mirá Esta cajita Llena de amor Sí Sí Es como La primera vez Que me pasó La primera persona Que nos raideó Fue Rolitos De Rolitos Stream David Que Nos cayó con Creo que fue Ocho personas Fueron No Quince personas Fueron Por ahí era Este Y era como Nos quedamos Todos así Mirando en punto Y era como ¿Qué? ¿Qué? Es re loco Es re loco Sí Tal cual Bueno Y eso es Es lo que veníamos diciendo De la Del El trabajo Que tenemos Entre la En la comunidad ¿No? Bueno Yo estoy terminando Mi stream Vamos a hacer un raid No importa si la gente Se queda o se va Realmente Lo importante es Ir y darle cariño A la persona que esté ahí Para tirarle un poco más de ganas Ir y saludar un poco Y es que ahora es eso Ahora es estar streameando Se acerca el final del stream Y ya fijarte Quienes están conectados Y decir Che A ver Vamos a tirarle las Siete personas Quince personas Cincuenta mil personas Que haya Gracias En este presente Siendo noviembre De 2020 No son miles Algún día lo serán Nada Es dar lo bueno Porque es como Es eso Justamente Es dar Este 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 amor Y También es incentivar Al otro De Che Hay gente Que está Que aprecia también El laburo que estás haciendo Antes no No raideaba a nadie Nunca Y ahora es como No Pero hay que raidear Y es como A ver cuando coincido Con alguien Para que yo Conocen a fanjoraria A las personas Para ver a quien Eso es Es re importante Y es re lindo Lo mismo Lo mismo Que alojar El canal De la gente Como para que Quede reproduciendo El canal De otra persona Por si Llega a entrar Por una de esas Otras casualidades No sé Y así con los Raideos Creo que conocía La mayoría Yo creo que sí Hay otras maneras De ayudar Como alojar Y demás Pero En el momento De que empezás Un stream Lo importante es Lo que hablábamos Al principio De Jugar con tu Podés pasarla bien Y Cometer errores Reírte de ellos Mejorarlos Cambiar la actitud Creo que lo mencionaste Al principio Fue Se me fue Abrirte a que Te puedas equivocar En el stream Como en todas Las otras partes De la vida Va a suceder Y va a ser público Así te mire Una persona Así te miren Siete Sí ¿Les pasó a ustedes En algún momento Algún error así A Rafa Que dijeron Uy Y miraron el numerito De espectadores Bueno Con vos me pasó Vos viniste Hora y cuarto De mi stream Y dijiste Che No se escucha ¿Qué? De acuerdo Así que era Hora y cuarto Que no 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 pudo ser Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno No se Ahora me río Por suerte Ya fue Que iba a pasar La verdad El mío es una El mío es una pelotudez Ahora me siento mal De contarlo Boludo Ay Dios Eh Preparé una imagen Para problemas técnicos Porque como verían pasando Tan sencillo ¿Qué es? Un tiranosaurio ¿No? Con el fondo Ahí Con el fondo Verdes o celeste Con las letras En Comic Sans Fucsia Arriba Y le edité con photoshop Y le puse tipo un casquito De obrero Y le puse una llave inglesa Y escribí Probelmas En vez de problemas Probelmas técnicos Y yo no me di cuenta Y después Estaba la gente viendo Y después Eso lo subí a youtube Y quedó Entonces fue como Una oda A la metida de pata Este Eso fue un rebajón Y después en el podcast De Que hice con Les chicas de dados y deudas Con Simo y Pimi Eh Se me Se me chingó el final La conexión a internet Y se me cortó el stream Eh Y los últimos 15 minutos De podcast Se perdieron No Eh Quise matar Quise matar Porque encima Onda se re picanteó El podcast O sea Se había puesto re Re bueno Porque estábamos Habíamos empezado A hablar Sobre streamear online Y las ventajas Desventajas Toda la bola Y al final Estamos hablando más Como de temáticas sociales Y de las personas Hacia el cuidado Que hay que tener Y bla 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 Eh Estaba como re interesante Como súper jugoso Y contundente De lo que estaba hablando Muy piola Y no quedó guardado Eso me Ah Se me murió Un pedacito de alma Por nuestra parte Cuando Decidimos Empezar a streamear Obviamente No estábamos al tanto De todas las Complejidades técnicas Que podía haber Y Y teníamos Tenemos un espacio Ese tiempo Muy Muy marcado Nosotros Para streamear Por la agenda ¿No? Por una cuestión de agenda Y La primer sesión Creo que Arrancamos No se escuchaba No se veía Nadie Ruido Por todos lados Eh De las tres horas Que tenemos Se nos fueron Creo que 50 minutos Una hora entera En En Proba esto Proba lo otro Enchufalo allá A ver Ahora anda Eh Y Y cuando llegó El momento De jugar Que pudimos Jugar un poco Así Todo agarrado Con el alambre Que teníamos A mano Eh Quedó la sesión Ahí Y dije Esto lo vamos a tener Que subir a youtube Así como está Así que Hay un comentario Arriba en el video Que dice La sesión Arranca en el minuto 40 y pico Para que De bien Ahí que avisaron El compromiso Estuvo Claro Pará Me acordé de una Eh Porque yo Nada Como buen Egocéntrico Solamente me acuerdo Cuando yo streameo Las cosas que yo hago Pero somos un grupo De personas Hay más gente Que streamea En Escavita Pero no sé Solamente yo Es más Llega Ollani Y streameo Eh Cuando arrancamos La campaña De El drama De Stroud Que es La maldición De Stroud Primer capítulo Primera transmisión Arrancábamos ¿No? Uno de los que Había hecho Una intro Re zarpada Con unos Efectos En contexto Con una música De un chelo Alucinante Con toda una cosa Re flayera Este A A la master A drama Eh Drama queen Estaba empezando A streamear Y se le colapsó La computadora No se No se pasó El video De la intro Que Luchamos Con los Micrófonos Y Re embalos Habíamos arrancado A jugar Porque somos Somos unos Desesperados Por jugar Eso es lo que Importa Jugar El resto Es secundario Y No se Ponerle los Cinco minutos Creo O diez minutos Fue como Che Para No no Esto no No se está reproduciendo Esto se me colgó En la computadora Que no se que esto Otro de los chicos Fede América Acá en el chat Terminó streameando Él Es decir Cambió quién Streameaba Al momento De arrancar La partida Y configuró Todo Así Porque Él Había hecho Los overlays Entonces ya los tenía Él es quien Masterea tumba La aniquilación Que nos vamos Los domingos A las seis de la tarde Entonces ya la tiene Re clara Con lo de acomodar Las cámaras Porque somos seis personas Siempre a uno Se le cae el internet O se le cierra La cámara Se le frisea todo Que qué sé yo Entonces está acostumbrado O sea Con los ojos cerrados Está acomodadas las cámaras Y así Ataca Ataca Y siguió streameando Él Y la sesión Siguió como si nada Es como un regarrón Igual al principio Se siente feo Es que En el stream Pero Te das cuenta que Son problemas técnicos No son Ustedes estaban listos Para jugar Nosotros también Estábamos listos Para jugar Es que sí Nosotros estábamos jugando Realmente Y creo que eso Es algo que está Muy piola El hecho de que Lo principal Sea jugar Creo que Se resiente A la hora De verlo Y a la hora De experimentarlo No sé Para mí eso Es re importante El streaming Está buenísimo Está buenísimo Compartir lo que uno piensa Lo que uno hace Lo que uno dice Está buenísimo En el formato podcast Donde No estás viendo A la persona Como En el rol En el papel Puntual Que está teniendo De DM De jugador O cualquier otra cosa Nada Es como que vas Como complementando Todos los diferentes aspectos Eso es algo Súper interesante Aguante jugar Aguante jugar El resto Aguante jugar Es que Si alguien Está interesado En streamear Y le van a pasar Estas cosas Y le pueden pasar Estas cosas No hay por qué Tirarse abajo Por eso Razo estuvo Streameando una hora Sin sonidos Por ejemplo Yo perdí 40 o 50 minutos De una sesión A Damián Se le perdió Toda la producción Que tenía Y ninguno De nosotros Dejó de hacerlo Esto Seguimos jugando Seguimos creando Ahora nos reímos En el momento Fue seguramente Un bajón para todos Pero aprendimos Muchísimo De esta parte Ahora Las configuro Las cámaras Establecer los sonidos Los micrófonos Todo eso Se hace mucho Con mucho más cuidado Y Con mucho más conocimiento ¿No? Sí Ya vas conociendo Los errores Y quizás Los anticipás ¿Viste? Uh, si me está Voy a Ya Ya a mí me pasa Que tengo un error Con el audio De la compu Y hay veces Que se me desconfiguran Entonces tengo que cambiar El audio A la televisión ¿Viste? Porque pobre Y Y bueno Eso Eso Ya lo voy haciendo Lo hago más al toque Que antes era Claro Media hora Dándome cuenta Que no había sonido De nuevo Y así Ahora está mucho mejor Todos chicos Vengan a ver No sé Y también lo de Comendarse A fuerzas superiores Que es como Hay un dios Que su dominio Es particularmente El streaming De una partida de rol Es como Yo creo en vos Te hago una ofrenda Te prendo un pucho Te canto Lo que vos quieras Está todo andando Y por favor Que siga andando Es como Si lo toco Lo rompo No, creo que No sé si les pasa Funciona Y por qué Brujería Encima Las herramientas Para streamear Yo uso el Streamlabs OBS También está El estudio Seguro hay otras Son intuitivas Vos Tenés que hacer clic acá Y aparecen las cosas El tema es que Hay muchos botones En donde Vos estás Están todos Uno al lado del otro Y tal vez Uno apaga algo Por ejemplo Hay un botón Que se apaga El overlay Escucha Escucha ¿Sabes que en el OBS Puedo poner El modo estudio? No uso OBS Me dio miedo Usar el OBS Sonaba muy profesional ¡Ah! Onda Eso también Hay un botoncito En el OBS Que dice Modo estudio Y eso te soluciona La cantidad Gigante de metidas de pata Entonces vos tenés De un lado La escena Que vos vas editando Y después Haces una transición A la escena Que se está emitiendo Entonces Si vos tocas cosas adentro Cambia la escena En No en la que se está emitiendo Sino en la previsualización De la escena Fantástico Entonces La podés cagar Todo lo que vos quieras Y cuando estás seguro De que está funcionando Haces tipo De Es magia Y Descubrí que estaba eso Lo voy a tener que buscar Ya mismo Debe estar acá En el stream Sí, sí Después hay que leer Bueno ya Nos queda un ratito Quería aprovechar Para leer algunas preguntas De acá del chat La primera que nos hicieron Es de Frank Pinkhead Dice Hay que cambiar la forma De preparar una partida Para jugarla por stream Que a una clásica de mesa Y Tenés que aprender A manejar Yo creo El software Que quieras Con el que quieras Participar con tus Compañeres Como que Si vas a hablar por Discord Por Meet Por Lo que sea Después Por donde tiramos los dados Si en Discord Un bot O sea Son esas cosas Que se hacen una vez Pero también Reemplazan el No traje mi hoja De personaje O sea Hay problemas En el físico Que La música Del fondo Que se yo Que donde la ponemos Que Tenía los datos En la tele Y no En la compu Y no funciona Mi celular se queda Sin batería Blala Es como que acá También hay otros Problemitas Pero Lo hicieron todos Tan Para rolear Que A lo largo Es más fácil Hay un montón De O sea Si La respuesta A tu pregunta Creo que es Si Se modifican Cosas A la hora De preparar la partida Para el streaming Que no se hacían antes Porque antes No se hacían Directamente Para el físico Que ahora Para el virtual Se hacen Entonces No creo que haya Una diferencia Sustancial Entre la preparación De la partida Para jugarla En streaming Que es para jugarla online Es la misma En realidad O al menos Desde mi experiencia Como habían dicho Al principio Cuando jugamos Role online Establece un horario Nos juntamos Jugamos role Tres horas Cuatro horas Dos horas Lo que tenga que durar Se termina Y hablamos bobadas Es súper más Centrada En el role en sí Lo cual permite Mayor intención Inmersión Más intensidad A la hora de Representar O personificar A los Personajes O de escribir El mundo Y toda la bola Creo que eso Es una gran diferencia Cuando uno está En la mesa En Estás compartiendo Una tarde Una noche Con tus amigos Y jugas role O al menos Eso es lo que pasaba Con mi grupo Con mi experiencia Que es algo Súper disfrutable Y ahora Me junto a jugar role Me junto a jugar role Y antes Y después me distiendo Se modificó eso Entonces Son Más marcados Los tiempos Es más planificado Él Lo voy a empezar acá Y lo voy a terminar Por acá En algún lado ¿No? O como bueno Che Vamos cortando Que llevamos tres horas Y después subir esto Va a ser un bajón ¿No? Entonces También creo que Limita En cuanto A la espacialidad En cuanto al tiempo Que se está Dedicando A la partida de role Las hace Más acotadas Más intensas Y creo que eso Está buenísimo Sí A la vez Quizás también Es más fácil Perdón Es más fácil Unirse Y ponerse a jugar Porque Estamos cada uno En nuestra casa Y ya está Es simplemente Sentarte en la computadora Y estar disponible Por un tiempo En vez de ir Quedarnos la noche La comida La bebida Que es increíble Está buenísimo Pero No sé Son diferentes Obviamente Esto que ya Creo que Está establecido Jugar online Te permite jugar Con gente De todo el mundo Como dijo Damián Con gente de Canadá Y demás Algo Algo que Antes de seguir Por ese tema Que yo quería agregar Es que Una de las cosas Que facilita jugar Con Tablero online Es que vos podés Preparar el tablero Antes Cuando te juntabas Era dibujar ahí En el momento Y lo que tenías A mano Eran las miniaturas O al menos Haya tenido Ahora Yo te dibujaba Los mapas Y te caía Con las dungeons Ya dibujadas Pero nada Yo arte Que bien Claro No, no Yo le pedí a Luciana Que lo haga Por ejemplo Porque O Luciana No le gustaba Como yo la dibujado Y ella se tomaba El trabajo Pero ahora Por ejemplo Ahora podés Agarrar una imagen Ponerla en el tablero Y la miniatura La elegí vos También a mano Las imágenes Que vos quieras Y te permite Vos como DM Si estás ahí Preparar el tablero Antemano Poner el tablero Los tokens abajo Los personajes ahí Y cuando llegue El momento de esa escena Simplemente presentás Ese tablero Y está ahí Así que Sí, es mucho más fluido Te da más herramientas Para preparar la partida Eso sí está bueno Claro, sí Completamente A ver Voy a ver Si hay alguna pregunta Más acá en el chat Seguro hay Hablando un montón Chico Me encanta Que estén acá Hay un comentario Que lo viendo Haciendo gratis Como un pelotudo Necesito que me subsidien Por favor Pásamelo Lo re necesito Sobre todo si es en dólares O sea Yo por la coca y el chorite No sé Te camino hasta la 9 de julio Desde Escobar O sea Son 75 kilómetros Lo hago Una bajada de línea ¡Pah! Creo que este es un buen tema Como para ir cerrando El tema del dinero A cambio del stream Nosotros lo que tenemos habilitado Son canales de donación Ahí aparecieron por el chat Imagino que ustedes también Lo hicieron Y una palabra a remarcar Que dijeron también en el chat Es la autogestión Todo lo que hacemos Nosotros Es en base a Esfuerzo propio No hay No hay nadie realmente Pagándonos por esto Lo que sí Hay gente que nos ayuda Cada tanto Y eso nos empuja un montón Nunca vamos a querer Pedir donaciones Así tan abiertamente Chicos de Noxplata No hace falta eso Tal vez Tal vez sí hace falta Pero lo que iba era que Esto es todo creado A pulmón Y se hace desde cero Con el esfuerzo De todas las personas Que integran el grupo Yo creo que es lo mismo Para ustedes dos también ¿No? Sí, se completan Yo tengo La anécdota Que es una anécdota Que se reitera Mes a mes En el canal De Discord que tenemos De Escolita de Arroy Tenemos una sección Que es de donaciones Al servidor Este Que lo armamos Para poder O sea, es así Somos un servidor Ahora hay 850 860 personas Ahí adentro Es un montón de personas Y hay un montón De herramientas Que son pagas Y que facilitan la vida Como D&D Beyond Por ejemplo Para crear personajes De D&D Donde vos Puedes tener Una cuenta gratuita Sí Pero si querés tener Todas las subclases Y todas las subrazas Tenés que comprarte Los módulos Que salen 30 40 dólares Y si querés tener Más de 6 personajes creados Tenés que pagarte Una suscripción mensual Entonces Lo mismo pasa con Roll20 Querés tener Mejores mapas O más espacio Para más cosas Y poder tener Más recursos A la hora de Estimar De jugar Tenés que pagar Una suscripción Los bots de música De Groovy Que es una maravilla De cómo funciona Para poder tener 3 Tenés que pagar Una suscripción mensual También Abrimos el canal De donaciones Justamente para eso La primera Cada vez que alguien Dona Las primeras veces Me haría llorar Porque era como Wow Y la gente dona Con una regularidad Que es como Qué piola Y todo lo que se dona No sé Hicimos un concurso De dibujo Y el que ganó Anzu Un chico De Uruguay Y Hicimos una remera Como premio Y pagamos bots de música Compramos Todo el contenido De D&D Beyond Y pagamos Una suscripción Mensual Para que quienes Jueguen D&D Dentro de nuestro servidor Puedan acceder Al contenido compartido Entonces Tenemos más herramientas Tenemos más Para ofrecer Solamente por lo que Va donando la gente Es como Un círculo De retribución Que está Re piola Es para que Que crezca El canal En sí Y nunca pensé Que iba a suceder Y no es que Todavía no nos tomamos Una birra Nosotros Con las donaciones ¿No? Y no le digo Como quejas Sino como Está todo enfocado A eso Y es algo Re loco Que nunca creí Que iba a funcionar Ni nunca pensé Que iba a funcionar La verdad Eso es Eso es la verdad Cualquier Cualquier forma De donación Que nos llega Se reinvierte En el canal De alguna manera Pagar herramientas Pagar espacio En internet Lo que sea Y Y siempre También se le cuenta A la gente Chicos Usé Esto que me llegó Lo usé para esto Para aquello Porque es importante La transparencia En este aspecto ¿No? Obvio Creo que Acá podemos ir cerrando Antes de Cerrar Me gustaría De nuevo Chicos Si comparten Donde Los podemos encontrar Ustedes O las cosas Que hacen ¿Querés empezar ¿Verdad? No No Tú Ves auto Resarpado O sea Ya vuelvo Arrancamos Sí Bueno El Nombre del canal Es Razurrol No puedo escribir En el chat Porque Mi celular Se rompió Entonces no puedo Entrar a la cuenta De Twitch Por unos días Así que no puedo Escribirlo Pero bueno Estuvo en el chat Razurrol Después tengo Instagram Que hay pocas veces Que me pinta Subir algo Si quieren También pueden seguir ahí Pero más que nada Yo vivo del stream Y me pueden encontrar Solamente ahí Nosotros estamos Somos la plaga Estamos en todos lados Como Twitter Instagram Facebook Twitch Spotify Google Podcast Como escuelita de rol Así que Cualquier lado Nos pueden buscar Y ahí estamos No estamos en TikTok Porque mi teléfono No soporta TikTok Y creo que El día que tenga un teléfono Que me aguante TikTok El resto de las chiques De De escuelita No me van a permitir Que haga Un Con TikTok Para no pasar vergüenza Por mi culpa Así que ahí Nos pueden encontrar Por todos lados También quiero Hacer algunas menciones De nuestras Quiero agradecerle A Bashi Por el overlay Y este animado Que tenemos Que está genial A Max Y a Luciana Por la intro Max hizo la música Y Luciana hizo la animación Que fue buenísimo Y Lo que hizo todo Estas son todas las nuestras Pero ahora sí Muchísimas gracias A ustedes dos Por aceptar la invitación Y venir a hablar acá Con todos Y compartir Lo que deciden En el stream Con los demás No, gracias por el invitado La verdad Muchas gracias Por el espacio Bien Para cualquiera Que nos esté viendo ahora Los voy a dejar Con el outro Mientras vamos a buscar Algún canal Que esté streameando rol Y le vamos a hacer un rey Tampoco responde Chao Chao Bye Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.